Así es el mejor servidoso rival clásico para Minecraft, servidor que será semi-vanila, donde no habrá ítems justos ni nada por el estilo que te dé ventajas. Lo mejor de todo es que tendrás una gran mochila, ve todo el espeso que tendrás para guardar tus ítems en tus aventuras. Pero ya saben que antes de comenzar con este maravilloso video, los invito a suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan más videos como este. Los que comenten la palabra 1.20 serán saludados en el próximo video. Un saludo para todos ustedes aventureros de supervivencia. Cuando entren al servidor necesitarán registrarse con el comando Register y su contraseña, así nadie podrá entrar a su cuenta. Cuando vuelvan a unirse deberán iniciar sesión con Login y su contraseña. Una vez que se hayan registrado aparecerán en el gran lobby de Blurkid, un lugar donde encontraremos todas las modalidades del servidor. Pero nosotros nos vamos a dirigir al Survival 1.20. Y ahora apareceremos en este spawn tan chulo, lugar donde encontraremos todo lo necesario para que podamos comenzar a jugar. ¿Me acompañan a darle un buen vistazo? Claro que sí. Para que comiencen a ganar dinero que será muy importante, aquí estará el NPC de los trabajos. Yo trabajaré siendo minero, pero tú puedes trabajar siendo constructor, cazador, talador y mucho más. Con las subastas podrán vender todos los ítems que quieran a otros jugadores. Entonces, den precios justos y no tan caros, no se quiera jubilar. También con el mercader podrán vender el ítem que tengan en la mano, los ítems iguales que tengan en la mano o todo el inventario. En la tienda podrán comprar todos los ítems que necesiten. Encontrarán desde bloques, comida, minerales y mucho más. Podrán hacer su buen carrito de supermercado. Si tienen un grupo de amigos, podrán formar su propio clan o unirse a uno existente y así dominarán el servidor todos juntos. En el coliseo podrán venir a echarse un buen PvP contra los demás jugadores y así demostrarán quién manda y quién es más fuerte. Pero como son Rix es toda una gallina, no vendrá a pelear XD. No tienen comprar su bloque de protección para que puedan proteger sus casitas, así no se las van a grefear ni mucho menos les van a robar sus cosas. En el banco podrán guardar todo su dinero y así evitarán perderlo ya que si mueren perderán el 15% de su dinero. Contará el servidor con las buenas cajas, con ellas podrán adquirir ítems muy buenos. Yo abriré esta, sé que tendré suerte. Lo ves mi buen son Rix. Yo sí tengo suerte para las cajas y tú no XD. Este muchacho me llena de orgullo. ¿Te quedaste sin comida y te estás muriendo de hambre? En el guard comida podrán conseguirla totalmente gratis y podrán venderla por aquí y ganar un poco más de dinero. ¿Te quedaste sin espacio en el inventario? No te preocupes porque el servidor acaba en implementar mochilas. Ingresenle comando mochilas, tendrán una totalmente gratis. Vean cuánto espacio tendrán para guardar sus ítems por si quieren guardar más cosas en su aventura. Para comenzar a jugar, aquí tendremos a 3 NPCs que nos servirán para ir a un lugar a la torre del mundo del Nether, del mundo del End y, por supuesto, el mundo survival. Coloquen su bloque de protección y ahora sí, a jugar sea dicho, amigos. ¡Sí! ¡Sí! La IP de Bloor King la encontrarán en la descripción de este video para que vengan a pasarla muy bien. El buen vicio les espera en la versión 1.20. Si les gustó el video suscríbanse, activando todas las notificaciones porque se vienen más videos así de buen ardos. Yo soy Sonrix y nos estaremos viendo en otro video. ¡Suscríbete al canal!